Bienvenidos al Arte de la Canción. Soy Abelina Lesper y la inspiración de hoy está en Lolita de la Colina con Se me olvidó que te olvidé y la obra, el dibujo, es del maestro Ricardo Garduño, con los 75 años de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Hola, Ricardo. Hola, Abelina. ¿Cómo estás? Bien, aquí es en tiempos fatídicos y con una canción además que habla así de, entre, no despecho, pero sí con ese, con un poquito de amargura, ¿no? De sabor, de un sabor desagradable ante una relación. Bueno, vamos a empezar por la obra. Ricardo, tienes un dibujo, ya no digamos detallado, tú tienes un dibujo obsesivo, obsesivo. Y es un contraste muy grande porque muchos pensarían que eres un dibujante hiperrealista y sin embargo tú no dibujas la realidad. Hay una parte que podríamos decir que es real, pero hay otra parte que es invención tuya y es este mundo que has inventado alrededor de los conejos. Entonces, ¿cómo llegaste a esa decisión creativa, esa decisión artística de unir esos contrastes? Entonces, ¿el realismo y la invención pura? Casi, casi podríamos decirle lo fantástico. Bueno, en realidad yo sigo pensando que las situaciones de estos personajes inventados que son conejos se acercan mucho a la realidad, especialmente por lo que significa el conejo como símbolo. Entonces, pudo haber sido cualquier otro personaje, pero en el descubrimiento de llegar a un personaje realmente trascendente en la realidad, llegué al conejo. Porque siempre he estado un poco obsesionado en esta parte del arte con la mercadotecnia, que me di cuenta que el conejo tiene mucha simbología en las marcas y alrededor de la historia. Entonces, voy más allá de la realidad a través del tiempo. Entonces, los conejos siempre están relacionados con una distorsión del tiempo que nunca logran llegar e incluso son olvidadizos, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita con esta pieza especialmente que se llama Se Me Olvidó Que Te Olvidé, inconscientemente tiene mucho que ver con lo que significa un conejo. Y especialmente yo no conocía la canción, no conocía la olivita de la cualidad. Y al investigarla y escuchar sus canciones veo que todas hablan de lo mismo, todas son dolor, todas son despecho, siempre extraña a alguien. Entonces, mis conejos en realidad siempre están en busca de algo y son muy locos, ¿no? Y especialmente, pues bueno, sí es una obsesión todo lo que hago y esa obsesión especialmente con esta canción es cómo yo puedo lograr manifestar a alguien que mentalmente está, pues, obsesionada o despechada de una persona. Aquí lo que puedo representar es que tanto en el piso como en toda la simbología de lo que hay en esta obra representa la mente. Entonces, Lolita de la colina, pues, realmente no salía de su interior y se dejaba llevar mucho por sus emociones oscuras y especialmente coincide esta época que estamos viviendo con la obra que estoy haciendo. Por ejemplo, aquí atrás el cartel que se alcanza en ver Corona, que es la cantina Faena en el centro. Yo un día... Por partes, Ricardo. Entonces, tú te inspiraste en un lugar real. Es una cantina que existe, que está en el centro. En el centro, sí. Cuando... ¿Y tú reprodujiste todos los detalles de esa cantina en tu dibujo? Todos, sí. Están la vitrina de los toreros, está la publicidad de la cantina, que está suspendida como en el tiempo, pero ella no está tan suspendida en el tiempo. Es una época actual, casi que le podría faltar el celular en la mano, pero hay unos pantalones de cuero, ella está vestida moderna. Ella tiene al lado una cápsula volando, que es un polígrafo platónico explotado, que representa su inconsciente. Y una botella de tequila. Es una botella de tequila que existió, que se llama Tequila 3. Yo estoy muy familiarizado con el 3, porque nací en un día 3, y siento que toda la simbología de mi proyecto gira en torno al 3. Se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé, lejos muy lejos de mi vida, se me olvidó que ya no estás, que ya ni me recordarás, y me volví a sangrar la herida. Y ella está escogiendo la canción de Se Me Olvido Que Te Olvide, que es Lolita de la Acuelina, Conejo. Todo esto es un mundo de conejos, hay conejos atrás, hay uno que está con las manos así, porque todo está ligeramente conectado hacia ella, porque ella está por escoger una canción. Los de atrás están ansiosos por saber qué canción de escuchar, y pues ella en realidad se está emborrachando con tequila, para olvidar, pues quién tenía que olvidar, ¿no? Como lo dice la canción. Aquí dice su tipo de refresco, es un poco una metáfora de que Lolita de la Acuelina tenía un tipo de música en especial, y es Pepsi, es como, no sé cómo connotar un poco lo de Pepsi, que es una marca, pues que para muchos, muchos, no sé, mucho desvalgado, pero es esa parte un poco oscura, ¿no? Ella tiene un piso, un piso que es el original, que a la vez representa como test de rocha, el piso. Yo cuando estuve sentado, cuando hice esta foto, la foto existió tal cual, es una amiga, estábamos sentados en la colina, y una semana, digo, sentados en la cantina, y una semana antes tú me habías invitado a este proyecto, y mientras yo estaba en la cantina y me acordaba de la canción de Lolita de la Acuelina, dije, pues la mejor opción es una rocola antigua, representar como la música en su máxima expresión, y, pues, el hecho de que sea algo muy real a la vez, es lo que el espectador, el conejo, se transporta a lo que es la música, ¿no? Un poco repugnado en el tiempo, la canción es vieja, entonces la idea es que las obras parezcan defendidas en el tiempo. Se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé, lejos, muy lejos de mi vida, se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordarán, y me volví a sangrar la vida. Y entonces ya en el dibujo se convierte en otra cosa, ya no es tampoco ni tu realidad, ni es la canción de Lolita de la Colina, sino que es algo más, con todos los elementos, y entonces el arte mismo te va dando una experiencia nueva, porque ya a partir de esto ya nace otra historia completamente distinta, ya tienes, por ejemplo, en todos tus personajes conejo, ya hay un personaje nuevo que es esta conejita que tiene despechos amorosos y que tiene otra vida, y ya te da una vertiente en tu trabajo. Sí, de hecho, este proyecto yo especialmente quise aprovechar, como a explotar esa parte más desbordada de creación, porque tal vez yo nunca me hubiera imaginado pintar esto, mis escenas no son tan complejas, en realidad como lo es ahorita esto, y el que haya tanto número y que diga su tipo de refresco, que haya marcas de publicidad que te llevan a que sí es México, porque pues Corona nació en México, por ejemplo, pero aparte está esa parte vinculada con marcas que no son mexicanas, pero que aquí están, ¿no? Y pues creo que esta rocola especialmente simboliza mucho lo que es el cancionero, porque es una... Es un cancionero en la rocola. Es un cancionero en la rocola. Ella está escogiendo la canción, que justo es la canción 333 de la rocola, que en todo este proyecto, junto con los dos que justo se liga ese número, 333 es un hertz, es un hertz de vibración en la que pues te ayuda a encontrarte con tu interior. Entonces, pues, los conejos siempre hablan de tu interior, de toda esa búsqueda del futuro y del tiempo y de nunca saber qué es lo que va a venir. Y pues es esto. No sé especialmente qué continúa de aquí, pero pues lo quise ligar también a la otra obra un poco, que es un poco más excesiva. Gracias, Ricardo, por esta interpretación de la canción de Lolita de La Colina, Se me olvidó que te olvidé, y de haberlo hecho con un esfuerzo tan grande de memoria, porque si algo no quiere tu dibujo es olvidar. Es así como... Es un esfuerzo enorme de memoria, de recolectar detalles, de ver, de traernos el pasado. Yo creo que es justamente el proceso que dice esa canción, ¿no? Se me olvidó que tenía que hacer esta tarea de olvidar, y entonces, ¿qué pasa? Que recuerdas más. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ti, Jorge. En el arte de la canción, con el dibujo del maestro Ricardo Garduño, un dibujo obsesivo en detalles, la canción de Lolita de La Colina, Se me olvidó que te olvidé. Soy Avelina Lesper. Hasta pronto. Se me olvidó que te olvidé Se me olvidó que te dejé Lejos, muy lejos de mi vida Se me olvidó que ya no está Que ya ni me recordará Y me volvió a sangrar la herida Se me olvidó que te olvidé Como nunca te encontré Entre las sombras escondidas Y la verdad no sé por qué Se me olvidó que te olvidé A mí que nada se me olvidó A mí que nada se me olvidó ¡Suscríbete al canal!